Los anteriores se hicieron el primero en México, en Guanajuato. El año pasado fue en Cali, Colombia. Y ahí, bueno, tomamos la aposta de hacerlo nosotros. Los objetivos es trabajar fundamentalmente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los OEDC, S, OEDC, que definido por Naciones Unidas, que son en pos de la preservación del planeta, del medio ambiente, de las condiciones de calidad de vida, de la igualdad, de lucha contra la inequidad, todo con un destinatario único que es el talento humano. Teniendo en cuenta que esta discusión es transversal a un montón de disciplinas, ¿por qué lo organiza la Facultad de Ciencias Económicas? Ah, buena pregunta. Esto es porque nace en la Facultad de Ciencias Económicas, porque se lo relacionó con los aspectos económicos. Hay algunos fundamentalistas liberales que dicen que Adam Smith, en la riqueza de las naciones, habla de la responsabilidad social. Lo que pasa es que hay que ver desde qué óptica lo mira Adam Smith, obviamente que no era del hombre, que en la administración estaba Taylor, Fajol, que no les importaba el hombre. Era la responsabilidad social empresaria, que la tomaban desde el punto de vista del beneficio que les podía generar actividad de responsabilidad social. Pasaron los años y Milton Friedman reflota el concepto y de ahí es como que ya se instala y se lo comienza a trabajar, pero siempre es de lo económico. Por eso esto nace como RSE, Responsabilidad Social Empresaria. A raíz de las distintas posiciones que fuimos teniendo, las personas que nos sumamos, yo estoy trabajando desde el año 2002 en esto, pasó a responsabilidad social corporativa y hoy en día ya estamos hablando de responsabilidad social.